Hola Goyo. Hola Pepe. Tocayo de peinado. Sí, la verdad es que tenemos una estampa como muy futurista, es hacia donde camina la humanidad, al liberarse del pelo. Siempre que se pinta alienígenas, gente que se supone que han avanzado mucho más, no tienen pelo, así que los retrasados son la gente con pelo, yo lo siento por ellos. Pero algún día nos alcanzarán, tarde o temprano. A veces me pregunto, ¿un humorista es un tipo realmente especial o es una persona normal? El concepto normalidad lo establecen las personas que no son humoristas, entonces claro, somos personas anormales, pero realmente deberíamos ser los normales, porque tomarte la vida en serio es el error. Pretender controlar el sufrimiento, pretender controlar el azar, es absurdo. Entonces prefiero tomármelo de forma humorística, y eso debería ser la normalidad. ¿Pero tú no siempre te has dedicado a la risa o sí? La verdad es que sí. La primera vez que hice reír a un público fue a muy temprana edad, y fue a mis dos hermanos, me puse una capa haciendo no sé qué, decía ahí el marqués de Carabas, y mis hermanos se reían mucho. Yo pensaba que les hacía gracia, pero no se reían de lo mal que decía Carabas. Desde entonces hasta aquí me he dedicado a ganar mi posición en el ordenamiento social, mi estatus, a base de hacer reír a la gente. Un humorista no es alguien que va por la calle contando chistes a todo el mundo, al final es un trabajo. Hay humoristas que eran unos depresivos de cuidado, y hacían mucha risa. Nosotros llevamos ya muchos años en Gran Vía, manteniendo un nivel de teatro lleno, lleno, y esto no se consigue si tú no cuidas a la gente, y para cuidar a la gente le tienes que cuidar tú, tú no puedes subirte a un escenario amargado, porque aquí sí que no hay posibilidad de esconderlo. Ha habido épocas de mi vida en las que no he estado a gusto, tenía mucha tontería encima, por la razón que fuese, pensaba que yo tenía que estar ganando un Nobel de algo. No, hay muchas veces que uno tiene tonterías, y por suerte me he dado cuenta y he dicho, joder, qué tonto soy, con lo afortunado que soy. Tú que eres muy de captar la esencia, y lo haces, de cada personaje cuando le retratas, es escoger el momento que define al personaje, el gesto determinado a la energía, pues para mí ese gesto es el que me lo dice todo. Bien, con esa sensación de, oye, gracias, y ya con eso me doy por pago. Entonces yo lo que soy es un robador de almas, según tú. Tú eres una especie de personaje mefistotélico, que tienes un sótano seguro lleno de frascos, con almas de gente, entonces te lo callas, pero yo me siento más ligero de que me retratas. Peso menos. El proyecto tiene como guinda de pastel fotografiar y entrevistar a los premios Nobel de la Paz. Esto nuestro también es una locura, eso de estar viajando alrededor del mundo, buscando a estos señores que a veces te quieren atender, a veces no, porque también son humanos. Locura es no hacer eso. Me gusta recordar un sketch de Monty Python, que en este sentido me parece una obra de arte, en el que un escritor escribe el mejor chiste, que jamás nadie ha escrito, y la gente muere de risa. Entonces el ejército británico prepara a sus soldados con este chiste traducido al alemán para el desembarco Normandía. Van contando este chiste y los alemanes van cayendo, muertos de risa. Lo cual puede parecer cruel porque mueren, pero mueren de risa, que es una muerte maravillosa, morir de risa. Entonces la única muerte que tolero sería esa, la de risa. Sí que quiero pedirte unas palabras, un mensaje de paz, algo. Hace el humor y no la guerra. Si no quieres hacer la paz, por lo menos haces el humor. Tampoco voy a cobrar nada por esto. Normalmente yo es que me esfuerzo cuando cobro. Hace el humor. No puedo irme, como tú sabes, soy fotógrafo, y no puedo irme de aquí. Sin robarme otro poco de alma. Sin robarte un pelín del alma. Venga, vamos allá. Me queda alma de suegra, hombre. Te voy a pedir que cierres los ojos un momentillo y pienses en algo bonito, en algo dulce. Gracias. 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 Gracias.